Bueno, el alcalde Ricardo Camacho, tengo la suerte de contarlo entre mis amigos personales de hace muchos años, definitivamente siempre lo he considerado un hombre muy capaz, muy eficiente, y es todavía un gran empresario, pero como alcalde de verdad me está sorprendiendo. Creo que las habilidades que él tiene como persona, como empresario, como atlisquense comprometido, están demostradas en su primer informe de gobierno. Bueno, cuenta Ricardo de verdad con todo mi apoyo, estoy, me voy muy contenta de su informe, y creo que ha trabajado muy bien por atlisquense. Bueno, que finalmente la voluntad del panismo libre se impuso, la democracia del partido salió ilesa y los panistas salimos ganando. Tenemos una candidata a la presidencia de la república muy competitiva, que desde que ella manifestó sus intenciones de contender por la candidatura de nuestro partido, ha subido consistentemente en las encuestas, y creo que podemos ganar la presidencia de la república por tercera vez. Ella ha estado subiendo en las encuestas, el candidato del PRI se ha caído 18 puntos en los últimos meses, y creo que podemos alcanzar la victoria. Como lo dije varias veces, ella es la única competitiva, y afortunadamente los panistas eligieron bien. Oiga, ¿y esto le da posibilidades a usted entonces de poder lograr su objetivo? Claro, claro que sí, ayuda. No es en automático, yo estoy trabajando muy fuertemente en todo el estado, necesito el voto de los panistas, necesito el voto de los atlisquenses y de todo Puebla, y solamente con ese voy a ganar. Los centros de votación van a ser en los mismos lugares cuando Josefina ganó, en los mismos centros de votación, a las mismas horas de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Allí espero el apoyo de todos los panistas y todas las panistas por Augusta Díaz de Rivera para el Senado. Son dos personas que están buscando esta posición. Es correcto, somos dos, los dos ya vamos a hacer la fórmula, lo que se va a definir el día 19 es solamente quién la encabeza.